El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este viernes con héroes y modelos de conducta pertenecientes a los departamentos de seguridad pública de todas las partes de China, haciendo hincapié en la lealtad hacia el Partido Comunista de China. Sí, quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo un llamamiento a aquellas personas que trabajan para los departamentos de seguridad pública para que estuvieran al servicio de la gente, promovieran la imparcialidad en la aplicación de la ley y permaneceran. Xi comunicó que los héroes y los modelos de conducta no solo son un ejemplo para el sistema de seguridad pública, sino para toda la sociedad china en su conjunto. A esto añadió que le conmovieron las historias sobre el coraje de los oficiales de seguridad pública en sus esfuerzos por realizar misiones en donde su vida estaba en juego, además de estar profundamente apenado por aquellas personas que perdieron la vida realizando su deber. Xi hizo un llamamiento para que las fuerzas de seguridad se esforzasen al máximo en el mantenimiento de la seguridad nacional y la estabilidad social, además de la creación de un marco social estable para el próximo XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el cual se celebrará a finales de este año. CGTN, en Español. CGTN, en Español. CGTN, en Español. CGTN, en Español.